Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, ponte el acelerador Me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Y por eso yo también, pero he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví Iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la una del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby Como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti De ti Mami yo me olvido de todo De todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que estén el sol Tente el acelerador Que me vayas sin freno Y pierda el control Nada más seremos todos Tú y acariciándonos En medio del tiempo Sin decir adiós Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Y solo mírame Con eso yo también Que con eso yo también Hoy haya vuelto a nacer Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero Baby, fluya Aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado Pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Y ya pagamos tensión Vine a buscarte Tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool La moto full de gasolina Fitas dos climas, chea Con la guay y ti me dice, percho Qué rico se lo metí esa noche Sangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Si ando no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo Que ese culo responde Bebé, no te hagas Tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados El party es más cabrón si tú te sueltas Compá Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Juro, sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Y a mí me gusta Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Solo rompí este fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y ahí puedo ver chiquitito Y eso es Grupo Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Oh, 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 oh